La música que he inventado hoy Toda la sabe amarga y se siente Entre frío y calor Muy lento el reloj El espacio en tres segundos se llenó De ruidos ambientales Y es tan desechables Y coinciden que estoy sola y tú No te has aparecido Y que mi voz se pinta de azul Pues mi mundo no puede ignorar Que esta vida se desnuma Estoy sin ti A veces cuento los cuadros en la pared Lo que falta para amanecer Y así pasa el día aquí Imaginándome en tu mente Mi voz hablándome Sentirte en mi pie Luego el tiempo para No me dice nada Siento que el aire que pasa Me trae una melodía para cantar Y coinciden que estoy sola Y tú No te has aparecido Y que mi voz se pinta de azul Pues mi mundo no puede ignorar Que esta vida se desploma Estoy sin ti Estoy sin ti Estoy sin ti Y yo Con un pixel Siento que solo